Yo realmente no soy un experto en... Soy ingeniero eléctrico, o sea que soy ingeniero, pero voy a hablar más de los temas económicos y regulatorios del almacenamiento. Y desde luego no soy un experto en tecnologías de almacenamiento. Pero para eso ya habéis tenido otras charlas. La charla está escrita en inglés porque casi todo el material que tengo lo tengo en inglés, entonces no lo he traducido en español, pero pido disculpas si al caso fuera un problema. Pero yo creo que hoy día pues ya no. Entonces, mi charla tiene esta estructura. Primero voy a hacer una pequeña introducción a cuáles son los costes que tenemos actualmente. Me voy a centrar mucho en baterías a nivel de pequeña escala, que llamamos, a nivel descentralizado, que creo que es donde ahí se está produciendo la revolución, de verdad. Y los servicios que pueden dar las baterías como almacenamiento dentro del esquema actual que tenemos de funcionamiento de los mercados eléctricos. O sea, sabéis que en Europa tenemos una serie de mercados, tanto a nivel mayorista como a nivel minorista, y es en ese contexto donde tenemos que ver los servicios que prestan las baterías. Y, por añadidura, cuando prestas servicios tienes un valor, tienes una retribución. Entonces, el tema, al final, desde un punto de vista de modelo de negocio, pues tiene que ser un modelo de negocio donde la retribución, la remuneración que tú vas a tener por prestar servicios supera los costes. Eso sería el punto donde la tecnología pasaría a ser madura y podríamos ver negocios ya donde tengamos eso incorporado. Pero para que se produzcan estos negocios es muy importante, y lo vamos a ver, cómo el diseño actual de los mercados no promociona o no proporciona esos ingresos. ¿Por qué? Pues porque los diseños se hicieron pensando fundamentalmente en generadores tradicionales, por un lado, y en demanda tradicional, demanda que no reacciona a precios, demanda pasiva. Y desde ese punto de vista, pues vamos a incidir en cuál es el diseño del mercado que necesitamos para crear estas posibilidades a estos nuevos equipos. Y luego ya me voy a centrar fundamentalmente en los consumidores. Los consumidores, desde el punto de vista, que yo creo que ahí es donde se está produciendo el gran cambio, desde el punto de vista de que el consumidor va a pasar a ser un prosumidor. Es una palabra en inglés, prosumer, que lo que viene a decir es que el consumidor va a instalar generación en su casa, lo estamos haciendo ya con la fotovoltaica, y también ahí el storage puede tener un valor importante. El almacenamiento puede tener un valor importante. Y entonces vamos a ver ahí también cambios que se necesitan. Y luego finalmente voy a presentar unos casos de estudio, un poco numéricos, para que veamos dónde estamos y qué es lo que necesitamos todavía en mejora, sobre todo de costes, en esta tecnología, para que realmente entre en el mercado de pleno derecho. Bueno, una cosa importante es que aquí se está produciendo, a pesar de que estamos todos muy tranquilos, una revolución importante en la tecnología de íon litio. Y esta tecnología es la que se utiliza también en los coches eléctricos, y sabéis que los coches eléctricos, pues, yendo lento pero seguro, están entrando. Y ahí vemos la evolución de los costes en baterías de íon litio en los últimos 10 años. Las baterías se midan en dólares o en euros por kilovatio hora de almacenamiento. Entonces, fijaos que estábamos hablando de 1.300 aproximadamente, y estamos ya hablando de 400. Estos son los valores esperados, los triangulitos amarillos son los valores esperados en los próximos años, y este margen que está aquí, alrededor de los 140 dólares por kilovatio hora, es el objetivo que se entiende para que la tecnología, fundamentalmente, ya sea competitiva económicamente, en bastantes negocios dentro de lo que es el sector eléctrico. Pero es que estamos viendo que estos valores, que son de aquí y del año pasado, actualmente ya estamos muy cerca de los 140. Y, de hecho, en algún artículo que he visto, ya se habla de 140 dólares por kilovatio hora. Entonces, hay gente que estudia prospectiva, no voy a hablar mucho de esto, pero hay gente que estudia el tema de los policies estos, que estudian qué ha pasado con la fotovoltaica en los últimos años, y la gente habla de que hay una analogía enorme entre lo que hemos visto en la evolución de los costes de la fotovoltaica y lo que vamos a ver en la evolución de los costes del storage. ¿Por qué? Porque son tecnologías muy modulares y donde hay grandes economías de escala en la producción masiva, en las grandes fábricas. Ahí es donde realmente se está ahorrando. Y eso que hemos visto que ha pasado con la fotovoltaica, la gente está diciendo que va a pasar con el storage basado en estas baterías de ion litio, entre otros. Hay otras tecnologías, por supuesto, y demás. Por otro lado, como decía al principio, para tener un modelo de negocio necesitamos tener unos ingresos, tener unos beneficios de instalar el almacenamiento. Entonces, lo que sí está claro es que la electricidad es uno de los elementos, es una commodity que realmente tiene unos requisitos bastante únicos. Lo habréis visto en el curso y es que instantáneamente la generación y el consumo tienen que coincidir. Cualquier desfase podría estar previsto o podría darlo el almacenamiento. Para eso sería el almacenamiento, para no tener que estar generando instantáneamente exactamente porque con el almacenamiento podríamos estar. Y así como en multitud de negocios, desde los zapatos a cualquiera de los otros, el almacenamiento es un hecho que está ahí, todo el mundo sabe que hay que almacenar la commodity para nivelar con precios, pues desgraciadamente en electricidad el almacenamiento siempre ha sido un mito. Ha sido un mito y es un tema muy caro. Realmente con lo que más hemos regulado han sido con las centrales hidráulicas y ya cuando hablamos de almacenamiento puro, pues con el bombeo. Pero cualquier otro tipo de almacenamiento, pues era prohibitivo porque era carísimo. Pero realmente debido a esta peculiaridad de la electricidad, los usos del almacenamiento en los servicios eléctricos son muy importantes, pueden ser muy importantes. De hecho, por ejemplo, pues hablando de generación, pues sabemos lo que hace, por ejemplo, el bombeo. Típicamente el bombeo en el mercado arbitra precios. Arbitra precios en las horas de mayor precio, el bombeo produce energía y en las horas de menor precio el bombeo bombea agua y almacena para después. Eso crea un diferencial de precios, o sea, eso aprovecha un diferencial de precios que por supuesto es rentable, es económico y además crea eficiencia en el sistema. También las redes de transporte y distribución las tenemos dimensionadas fundamentalmente para dar el pico de la carga, la potencia de la carga en unas pocas horas del año, que es cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, cuando consumimos todos a la vez. Ahí es donde la red se utiliza fundamentalmente a tope. ¿Qué pasa si pudiéramos de alguna forma tratar de desplazar esos picos porque tenemos almacenamiento? Pues entonces las redes podrían ser más pequeñas, podríamos dimensionar las redes para unas potencias mucho más pequeñas. Eso es lo que se llama congestion management o también mejorar la fiabilidad de la red. Y hay un tema regulatorio que vamos a ver durante la charla de hoy que tiene que ver con este bombeo, ¿qué tipo de instalación es? Desde el punto de vista regulatorio del mercado, ¿es una instalación de transporte o es una instalación de generación y demanda? ¿Y por qué es esta pregunta? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es lo importante de esta pregunta? ¿Qué diferencia hay entre instalaciones de redes e instalaciones de generación y demanda en el mercado eléctrico? Regulado para regular. Y es muy importante porque dentro del mercado eléctrico tenemos negocios en competencia, son los generadores que tienen que competir para vender la energía y los consumidores que podemos consumir la energía de quien queramos, tenemos comercializadores. Estos negocios son negocios en competencia, se hacen a riesgo y se hacen de acuerdo con unas empresas que son generadoras y comercializadoras. Y entonces la pregunta es, mientras que la red, las redes de transporte, las redes de distribución son negocios regulados. Entonces, todo lo que son líneas eléctricas, subestaciones, eso lo poseen unas empresas separadas, que son las empresas transportistas y distribuidoras, y desde el punto de vista económico están reguladas como monopolios. El regulador es el que fija la retribución de esas instalaciones. Entonces, la pregunta clave es, ¿el bombeo es una instalación regulada o es una instalación que tiene que estar en manos de los desregulados, de los que están en competencia? Esa es la pregunta clave regulatoria. Y esa pregunta clave regulatoria, desde el punto de vista de los que proponemos regulación ortodosa, la respuesta es, el bombeo tiene que estar en manos de la gente que hace negocios, de la gente que genera y consume, porque el bombeo, en definitiva, lo que te permite es generar y consumir en distintos periodos de tiempo y arbitrar como cualquier otro generador o otra demanda. Por lo tanto, desde ese punto de vista, debería ser una instalación desregulada, desregulada, no sujeta regulación. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo hay distribuidores y transportistas, y esto a lo mejor es un tema del debate luego, cuando tengamos, que están diciendo a los reguladores, yo cuando era regulador me venía a mi despacho, las empresas de red eléctrica, por ejemplo, y decía, oye, que nosotros queremos tener instalaciones de bombeo. Y yo decía, ¿por qué queréis instalaciones de bombeo? Porque el bombeo tiene mucha repercusión en, digamos, el uso de las líneas, y podría yo, de esta forma, ahorrar en líneas si yo gestiono mi bombeo. Digo, ya, pero ¿y tú gestionas tu bombeo en esas horas para resolver ese problema, pero después, ¿qué vas a hacer cuando haya arbitraje de precios y puedas utilizar el bombeo? Dice, no, no, yo ahí me voy a estar quieto. Bueno, no, es que no es así. O sea, entonces, lo que hay un problema regulatorio ahí es cómo los distribuidores y los transportistas pueden aprovechar de las bondades del bombeo que es propiedad de los otros. Pero ese problema está resuelto porque tampoco tienen generadores, pero tienen unos mercados que se llaman de servicios complementarios para aprovechar los servicios que pueden dar los generadores. Por lo tanto, si tú retribuyes y estableces unos marcos para que la gente te ofrezca posibilidades de gestión, pues entonces estamos haciendo las cosas mejor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer es establecer una regulación que permita a los agentes que pueden tener bombeo tener un modelo de negocio para que puedan proveer servicios tantos propios para ellos mismos a la hora de comprar y vender energía en los mercados como para los operadores del sistema, que son los transportistas y los distribuidores y les ayuden a optimizar sus inversiones. Ese es el marco regulador que vamos a mirar en esta charla. Claro, si tenéis preguntas me interrumpís. Bueno, entonces, dentro de lo que es el esquema de los servicios y del sector eléctrico podemos ver aquí muchas distintas aplicaciones del bombeo. En verde están las que tienen que ver con la gestión de energía y en azul tienen que ver con la de provisión de servicios, que es lo que os comentaba antes. Entonces, fijaos que aquí tenemos los distintos segmentos del sector desde los mercados mayoristas a nivel de sistema, la generación, el transporte, la distribución y los consumidores finales y aquí tenemos distintas escalas de tiempo. ¿Y por qué es esto relevante? Porque en la electricidad hay fenómenos que ocurren cada segundo y es este balance instantáneo que tenemos que tener entre generación y demanda y esto es lo que significa el control de la frecuencia y las reservas y hay aspectos que se hacen durante meses y es que, por ejemplo, nosotros podemos acumular agua en los embalses en primavera para tener luego agua durante el verano y poder gestionar la energía. Eso es una transacción de energía que uno tiene que gestionar con el agua. Entonces, hay distintas escalas de tiempo y cada vez que nos movemos en esta dirección necesitamos bombeos más grandes, con más capacidad de energía y en esta escala lo que necesitamos son bombeos que pueden tener una punta pero no necesariamente mucha energía. Es decir, el bombeo se caracteriza por qué capacidad, qué potencia me puedes prestar y por cuánto tiempo. Entonces, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, que a nivel de servicios el bombeo puede proporcionar respuesta en frecuencia. Puede proporcionar respuesta primaria, respuesta secundaria y respuesta terciaria. ¿Por qué? Porque es una fuente de flexibilidad muy importante. El bombeo puede cambiar con los convertidores de potencia, puedes cambiar la potencia que sacas de la batería prácticamente en segundos. Pero, claro, si la batería es una energía limitada, no me puedes estar exigiendo que te mantenga esa potencia durante tres horas porque entonces mi batería tiene que ser enorme. Entonces, son fuentes que son muy rápidas, pueden proveer servicios complementarios pero en el servicio de balance, en el servicio de cambio de energía de una hora a otra, ahí ya empiezan a tener más limitaciones. Y para poder arbitrar de meses, pues eso ya necesitamos centrales enormes, ¿no? Centrales de bombeo o las propias centrales hidráulicas que no dejan de ser el bombeo, en cierto modo, o sea, almacenamiento. El tema del bombeo también ha adquirido mucha relevancia porque sabéis que estamos yendo en los próximos años, hasta el 2050, tenemos que construir un sistema totalmente descarbonizado. Significa que la generación de energía eléctrica será fundamentalmente a través de energía renovable. La energía renovable tiene un problema y es que es intermitente y variable, depende del tiempo. Por lo tanto, necesitamos energías, o sea, instalaciones de backup. Significa que cuando un día no tengamos viento, necesitaremos producir la energía. Ahí, si tenemos almacenamiento, sea de este tipo del que estamos hablando, sean centrales de respaldo, como las que actualmente prestan este servicio, que son las centrales de ciclo combinado, pues ese servicio lo podrá prestar en el futuro, por supuesto, el almacenamiento. Y a nivel de redes, pues tenemos una serie de servicios que tienen que ver con lo que comentaba antes. Las redes tienen que asegurar seguridad de suministro y fiabilidad. Y para eso, el almacenamiento, en las horas donde las redes son muy utilizadas, se dice que están más congestionadas o presentan problemas de tensiones, ahí es donde el almacenamiento estratégicamente situado puede ayudar. Porque en ese sentido, igual que se hace ahora con la generación, se puede hacer con un almacenamiento que esté en los consumidores, por ejemplo. Y luego, a nivel de consumidores, pues los consumidores pagamos fundamentalmente, en general, por dos conceptos. Uno es la potencia y otro es la energía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué pagamos en potencia? Porque en las horas pico estamos consumiendo y estamos estresando al sistema. Si tú instalas una batería y en esas horas, en vez de estar pidiendo la potencia del sistema, te la autogeneras tú con tu batería, estás reduciendo tu pico, que es lo que se llama aquí pit-low smoothing. O, por ejemplo, si tú tienes una batería, o sea, tienes una placa solar y está produciendo energía, puede ser que tú a esas horas no estés en casa. Esa energía la estás vendiendo al sistema. Pero a lo mejor el sistema, por ejemplo, como pasa ahora en España, si eres pequeño, no te la paga. Entonces, dices, pues estoy perdiendo la energía. Es un incentivo a que tú tengas en tu casa una batería y cuando tú no estás en casa, la placa solar esté cargando a la batería. Y cuando llegas por la noche, que la placa solar no va a tener, pues cojas la batería y enciendas la cocina y enciendas el televisor y tal de la batería. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de comportamiento es lo que se llama autoconsumo. Es el mejorar tus propiedades de autoconsumo. O sea, todos estos son los servicios que puede prestar la batería. Bueno, vamos a pasar ahora a una parte que es quizá la más árida de mi charla, que no sé cómo de familiarizados estáis con esto, pero es cómo funcionan los mercados eléctricos y sobre todo desde el punto de vista de que nosotros estamos construyendo un único mercado en Europa. Entonces, tenemos una serie de mercados que se llaman el mercado diario, los mercados intradiarios, los mercados de balance y de reserva y tenemos también una cosa que se llaman los mercados de capacidad. Entonces, en estas cuatro instancias que he comentado, es donde vamos a ver qué valor o qué dificultades actuales tiene el almacenamiento para poder participar en estos mercados tal cual están hoy diseñados. Porque el mensaje es si queremos que el almacenamiento de verdad participe en pleno derecho con los generadores que son los que están en este momento funcionando en estos mercados, necesitamos hacer algunos cambios en las reglas. Y aquí lo que vamos a identificar es cuáles son esos cambios. Entonces, desde el punto de vista del mercado diario, el mercado diario es un mercado europeo donde estamos prácticamente ya toda Europa interconectada en un mercado que casa para mañana las 24 horas de mañana. Y es un mercado de oferta y demanda. La gente que quiere vender manda sus ofertas y la gente que quiere comprar también manda sus ofertas. Por supuesto, son mayoristas, son los grandes comercializadores, los generadores y demás. Entonces, en este mercado lo que cada vez se habla más es de que este mercado se tiene que abrir para pequeños consumidores que puedan ir agregados. ¿Y esto por qué es? Pues porque cada vez los pequeños consumidores tienen más posibilidades de gestionar su energía. Pueden gestionar su demanda, pueden instalar su propia generación, en el futuro pueden instalar storage. Esos consumidores podrán entonces gestionar su energía para vender en las horas más caras y comprar en las horas más baratas. Y para eso necesitamos abrir los mercados porque estos mercados en general tienen requisitos de tamaño mínimo. Por ejemplo, si tú no tienes 10 megavatios no puedes participar en este mercado. Luego, tendrías que buscar un agregador que agregara cientos de consumidores o miles de consumidores para poder participar en este mercado. A lo mejor eso es una restricción demasiado fuerte. Entonces, ya hay otras reglas que vamos a ver después que tienen que ver con cómo hacen las ofertas los participantes en estos mercados. Entonces, en Europa tenemos típicamente ofertas horarias que pueden ser agregadas de varias centrales. Tenemos, sobre todo, en la península ibérica lo que llamamos ofertas complejas que estas tienen que ver con las centrales térmicas que tienen costes de arranque, costes de parada, rampas, oferta en estos mercados. Y luego tenemos una tendencia que está muy generalizada en el resto de Europa que se llaman block orders. Que tú, ofertas bloques pero puedes establecer relaciones entre los bloques que ofertas en unas horas con otros bloques. Entonces, todo esto que es bastante complejo, cuando uno lo mira desde el punto de vista del almacenamiento dice, bueno, pero esto está pensado para generadores. ¿Cómo puedo ofertar yo en este mercado sabiendo que en unas horas voy a ser generador y en otras horas voy a ser demanda? ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo yo puedo equilibrar si yo vendo y luego cómo yo compro? Porque cuando tú ofertas no sabes cuál va a ser el resultado del mercado. Pero al final tienes que cumplirlo porque si no lo cumples tienes desvíos. Tienes que ir a mercados de tiempo real más caros. Entonces, lo que se está viendo es que todo esto pues realmente no está resuelto. Desde el punto de vista de las reservas yo me voy saltando de transparencias que no me da tiempo. Las tenéis ahí y si alguno tenéis luego preguntas y queréis que vaya a algún tema que me salto pues lo paro. Desde el punto de vista de las reservas estos mercados son todavía más complejos. Las reservas actualmente en Europa pues tenemos son mercados fundamentalmente nacionales y estamos tratando de coordinarlos con los vecinos. Por ejemplo, España cuando gestiona red eléctrica las reservas las reservas son reserva primaria reserva secundaria reserva terciaria la primaria es obligatoria y no se paga pero la secundaria y la terciaria si son optativas la gente vende los creadores venden ahí capacidad de reserva para que si hay un desvío suben o bajan y están controlando prácticamente cada segundo la frecuencia del sistema y ganan un dinero por estar en esos servicios ¿de acuerdo? Son servicios de reserva. Entonces, de nuevo aquí tenemos problemas de tamaño mínimo y luego estamos en un estadio de incorporar la demanda a estos servicios. Ya no digo el almacenamiento digo la demanda y esto de la demanda es nuevo dices sí porque es que hasta ahora estos mercados cuando tú ves a ver quién vende en el servicio de reserva secundaria en España pues venden las centrales de ciclo combinado las centrales hidráulicas las centrales de carbón pero no hay ningún gran consumidor que venda ahí y puede haber grandes consumidores que ahora mismo estén dispuestos a tener procesos productivos con almacenamiento incluso térmico que están ligados con el consumo eléctrico que podrían estar regulando y entonces dicen oye que estos mercados hoy por hoy son lucrativos ¿por qué nosotros no podemos participar en esto? Entonces hay que abrir los mercados a la demanda esto ya está hasta lo voy a comentar después hasta en la próxima legislación europea ya se está metiendo esto como obligatorio y hay países que están más avanzados que en otro aquí se ve el panorama en Europa y es que realmente fijaos que casi todo el mundo en esta encuesta ha contestado que no tiene no aplica y fijaos que cuando se habla de demanda pequeños consumidores bombeo storage nadie tiene esos aparatos esos consumidores y esas posibilidades en estos servicios por lo tanto aquí necesitamos grandes cambios por ejemplo hay prácticamente está aprobado una cosa que se llama el network code de electricity balancing que es a nivel europeo esto lo lo está produciendo un 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 operador a nivel coordinado de todos los operadores del sistema que se llama ENSOI ENSO es de los TSEOs de Europa y y de electricidad entonces han han realizado lo que llaman el balancing network code que son las reglas técnicas para cómo se tienen que organizar los mercados de capacidad y de reservas en los próximos años en Europa y ahí se habla claramente de que hay que introducir el storage y la participación del storage como un ofertante de estos servicios cosa que todavía pues no está conseguida y luego como por ejemplo pongo aquí el ejemplo de PJM es el ISO es el operador del sistema y del mercado en New Jersey Pennsylvania Maryland que este si tiene ya en el mercado de regulación que es como en nuestro mercado de reserva secundaria si que tiene ya gente con storage que está ofertando a este mercado y por qué lo hacen pues porque han introducido un nuevo producto que se llama respuesta dinámica rápida que tiene una cuestión clave para que un storage pueda para que un almacenamiento pueda participar y es que se compromete a que todo el servicio que está estando en reserva su energía neta entregada en cada 15 minutos es cero esto es clave para el almacenamiento porque el almacenamiento cuando empieza a subir por ejemplo pues empieza empieza a dar potencia se empieza a descargar la batería pero eso lo puedes hacer por unos segundos por unos minutos ¿por qué? porque te queda sin energía en la batería una central térmica puede empezar a subir potencia subir potencia y la energía mientras tú le metes combustible la energía la está dando ¿de acuerdo? pero en los recursos que se llamamos de energía limitada si realmente lo que tú estás dando es un mantenimiento de la frecuencia lo que estás dando es una potencia a subir o una potencia a bajar pero durante un cierto tiempo y entonces si tú puedes hacer esto de esta forma puedes participar si no tienes esta regla en el mercado no puedes participar porque incumples tienes penalizaciones y en vez de ganar dinero lo que haces es perder ¿de acuerdo? luego esto es reconocer que hay elementos como las baterías que son incluso más rápidas que los generadores pero tienen el problema de la limitación de energía y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta el otro mecanismo relevante es los mercados de capacidad y de los mercados de capacidad cada vez se hablan más por las renovables lo que ha pasado en España es muy ilustrativo de lo que está pasando en general en otros países europeos y es que al tener muchas renovables tenemos periodos donde primero los ciclos combinados que se diseñaron para trabajar 5.000 horas trabajan 1.000 por lo tanto ha pasado a ser una fuente de respaldo no una fuente base no una producción base y al estar trabajando en 1.000 horas las cuentas no le salen y dice oye si yo estoy trabajando 1.000 horas pues voy a pagar me voy dice no, no te puedes ir porque es que si tú te vas el día que viene el anticiclón y estamos sin 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 viento o o tenemos además mal tiempo pues no hay mucha solar necesitamos una fuente de respaldo entonces esa garantía de suministro de largo plazo es lo que se llama capacidad firme y eso es un producto que cada vez se está reivindicando más que tiene que ser valorado en mercados digamos en oferta y la demanda la tiene que establecer generalmente el operador del sistema diciendo oye necesito tanta capacidad firme ¿quién me la puede dar? y quien me la dé me la tiene que dar a un precio que es un precio competitivo entonces eso son lo que se llamamos mercados de capacidad ¿los storage pueden participar aquí? pues depende porque de nuevo está el problema de la energía si tú lo que necesitas es un backup de mucha energía ahí el storage no va a poder participar pero es que el backup se necesita en potencia y a veces en energía entonces en la parte de potencia de nuevo en PJM que tiene un mercado de capacidad han introducido una experiencia interesante que es que tienen comprobado que los eventos críticos en verano son de muy corta duración ahí los veranos son calientes también entonces lo que han hecho es establecer en el mercado de capacidad dos productos uno que es el producto base y otro que es el de este que decimos de verano y donde permiten que los storage estén agregados se pueden agregar para participar aquí y además el producto está definido como un producto de corta duración la situación en Europa es bastante caótica en este tema tenemos un lío muy importante casi lo dejo para el debate ¿vale? ¿por qué? pues porque primero sabéis que el legislador en la Unión Europea es la Comisión Europea con el Parlamento y entonces aquí el problema es que cada uno de los países ha ido estableciendo algunos históricos ya mecanismos de capacidad pero hay un discurso de la Comisión Europea de que realmente los mecanismos de capacidad distorsionan el mercado de energía distorsionan las señales en el mercado de energía y establecen entonces problemas de competencia de unos países contra otros y esto sobre todo la DG de competencia pues ha puesto toda una serie de requisitos a la hora de que cada estado miembro pueda o no pueda implantar un nuevo mecanismo de capacidad y además para complicación adicional es que los mecanismos de capacidad o los mercados de capacidad no tienen un diseño único ¿cómo se define el producto? ¿quién puede dar el producto? todo esto es bastante complejo y tiene distintas reglas hablamos de pagos por capacidad hablamos de mercados de capacidad hablamos de requisitos de capacidad hablamos de reliability options hablamos de reservas estratégicas en cada país se habla de distintas cosas con lo cual la armonización europea de todo esto pues es un es un es un reto importante entonces acabado ya la parte de mercados recomendaciones primero los mercados se tienen que definir en base a o sea no se pueden definir desde el punto de vista de voy a hacer un mercado para los ciclos combinados voy a hacer un mercado para las centrales de carbón voy a hacer un para renovables no los mercados se tienen que definir en base a una tecnología neutra los productos tienen que ser neutros y tienen que estar definidos respecto a sus características en energía y potencia básicamente y que sea la demanda sea la generación sea el storage quien participa en esos mercados es lo que tiene que ser neutro es lo que hay que hay que abrir para que haya competencia máxima hemos visto que en el mercado diario el cómo se hacen las ofertas a ese mercado es clave para poder participar o no lo que llamamos las limited constraint energy resources que son los almacenamientos en el tema de reservas pues hemos visto también como hay un tema que no he comentado que es por ejemplo hoy día en España o en otros países para ofertar reserva tienes que ofertar un bloque de reserva y te lo pueden pedir a subir o bajar y hay una proporción a subir y una proporción a bajar en otros mercados por ejemplo en California esos son dos mercados separados quien sube y quien baja están en mercados distintos para un almacenamiento es mucho más fácil si estás arriba decir oye que yo ahora en las próximas horas lo que voy a hacer es inyectar potencia porque voy a bajar y entonces solo participo en subir o en bajar con dos precios con dos productos y eso hoy día están ligados y no permiten esto y luego los tamaños mínimos pues ahí vemos España 10 megavatios Holanda 5 Alemania PGM 01 es decir que efectivamente hay mucho margen para reducir los tamaños mínimos y que cuanto más agregadores y más pequeños participantes puedan participar ¿por qué insisto en esto? porque la eficiencia la da la competencia y si tú restringes la entrada pues hay menos competencia por lo tanto una forma de restringir es a los pequeños no les dejamos ¿no? pues hay que abrir eso para que haya más competencia bueno ¿cuál es la realidad de hoy? bueno pues la realidad de hoy es que a nivel distribuido el storage todavía es muy caro y hay instalaciones pilotos esto es un proyecto en Nuevo México donde es una instalación experimental donde se compara lo que cuesta la instalación y la instalación ¿qué tiene? tiene una planta fotovoltaica pequeñita de 500 kilovatios y luego tiene almacenamiento que tiene como dos módulos uno que es para reducir la demanda y este tiene una capacidad de 990 kilovatios hora y otro que es fundamentalmente de fluctuaciones de potencia que no tiene casi nada de capacidad de energía y con este sistema se montó en plan experimental para ver qué beneficios podía acarrear económicamente entonces las cuentas son desastrosas porque lo que cuesta la batería desde el punto de vista y las placas desde el punto de vista de inversión son cerca y operación y mantenimiento son cerca de 3 millones de dólares los beneficios que se calcularon pues por un lado ventas de electricidad porque acordaos que lo que tenemos aquí es un generador fotovoltaico tenemos también cuánto podemos ahorrar en la red de distribución al nivelar siempre el pico de generación porque lo vas a poder nivelar con las baterías pues hay un ahorro en inversiones en distribución hay un ahorro de pérdidas también que es minúsculo hay un ahorro también de la capacidad de suministro del sistema lo que he estado comentando antes del capacity pm ¿por qué? porque los generadores en principio necesitan producir menos potencia en el futuro entonces también hay un ahorro y luego hay un ahorro de emisiones de CO2 que también ahí está evaluado a pesar de todo eso los ahorros son 670.000 dólares con lo cual pues como se ve claramente esto es una instalación experimental para probar cómo funcionan las cosas pero económicamente no tiene mucha no tiene todavía rentabilidad a nivel a nivel de los distribuidores como he comentado el almacenamiento puede producir reducción de las inversiones ayuda en la en la congestión control de tensiones también y en algunos casos cuando cuando tengas que operar la red aislada pues podría dar podría dar lo que llamamos microgrids que son redes aisladas pero de nuevo aquí hay una serie de temas regulatorios que tienen que ver primero con lo que hemos dicho del unbundling el unbundling es quién es el dueño del storage y en nuestro caso en Europa los distribuidores no pueden ser dueños de esas instalaciones ¿por qué? porque tenemos estrictamente prohibido que un distribuidor que es un negocio regulado puede hacer comercialización puede hacer generación puede hacer arbitraje en energía no puede hacerlo porque es un negocio regulado entonces todo eso son negocios sin competencia tenemos también un problema importante y es que los distribuidores como son monopolios su esquema retributivo les retribuye las inversiones en redes ellos no tienen incentivos a reducir las inversiones en redes entonces el problema es bueno entonces ¿cómo compro yo el servicio de alguien que me puede ofrecer almacenamiento y del que yo me voy a poder beneficiar reduciendo las redes dice sí lo podría hacer pero es que no tengo ningún interés económico por lo tanto ese problema de cómo se organizan unos mercados locales o cómo se organizan una provisión de servicios locales así como por ejemplo a nivel de transporte y de sistema tenemos esto que hemos llamado los mercados de reservas en distribución no existe nada parecido eso está por por generar por crearse o sea no hay se necesitan también los requisitos técnicos dejarlo bien entonces la conclusión un poco es que estamos todavía en una fase bastante experimental bastante de desarrollo de proyectos pilotos de demostración y aquí pues tenemos ahora el H2020 teníamos el FP7 en Reino Unido hay una serie de fondos que llaman Low Carbon National Funds que son para promover proyectos de innovación en Italia están intentando hacer bueno están ya de hecho con incentivos a proyectos que se pueden considerar de Smart Grids pero estamos más bien a ese nivel y luego hay otro tema que es el de cómo se o sea hasta qué punto el storage tiene que tener también sus sitios tiene que también tener incentivos y aquí la cuestión es bueno no hemos aprendido suficiente con el tema de las renovables y no lo digo por España lo digo por en Alemania en Italia en California en muchos sitios están igual es decir el problema de los subsidios cuando los introduces dentro del mercado es cómo los ajustas para no distorsionar el mercado entonces la cuestión es que está claro que tú necesitas subsidios y digo subsidios podríamos decir incentivos no quiero ser peyorativo para desarrollar tecnología y a veces dice bueno pues ahí tienes los proyectos de IMAXD dice sí pero es que los proyectos de IMAXD no son los que han bajado los costes de la fotovoltaica lo que ha bajado los costes de la fotovoltaica ha sido los millones de euros que nos estamos gastando en Europa entre otros y en California y en otros sitios para instalar megavatios de fotovoltaica que eso es lo que ha permitido coger economías de escala en la producción y hacer que esto sea una cosa de verdad competitiva entonces con el storage hay gente que dice que tiene que pasar algo parecido pero de alguna forma mejor controlada porque evidentemente los países que más estamos pagando los temas de la fotovoltaica pues tenemos una deuda acumulada que nos va a durar una serie de años mientras que hay otros que se están beneficiando esto es el problema de free riding cuando tienes una tecnología ya madura pues ya todo el mundo está feliz pero claro los que se han gastado el dinero para desarrollarla a veces incluso son los que luego menos aprovechan de ello porque tampoco tienen las fábricas ni tienen las posibilidades de venderla pero esto es algo parecido entonces ¿quién está incentivando el storage? pues ahí hay una serie de estados que están incentivando en Estados Unidos en Europa hay planes también como Alemania Reino Unido Portugal y si alguno tenéis interés pues ahí hay una una referencia para que lo miréis este es un plan que se ha hecho en California por ejemplo obligando a las empresas distribuidoras de allí que son también comercializadoras porque allí no está separada la distribución de la comercialización para que hagan un plan de inversiones en storage que las pueden hacer ellas mismas si son de red o pueden hacer subastas para que vengan consumidores o vengan promotores y se conecten a la red y ahí veis como tienen pensado llegar antes del 2020 a unos 1300 megavatios de potencia de storage instalada bueno y este es el tema más bonito que a mí más me gusta que es el tema del autoconsumo y creo que es el tema donde realmente tiene más interés ahora mismo y más incertidumbre de futuro lo que va a pasar de verdad con las baterías esto que dice Tesla que nos van a vender las baterías el Powerwall y lo vamos a poner en casa y vamos a tener toda la batería en casa tiene sentido no tiene sentido de qué depende eso cuál es el modelo de negocio de eso entonces aquí por ejemplo este es un consumidor industrial en Alemania que su curva de carga es esta que tenéis aquí e instala una batería perdón una fotovoltaica una generación fotovoltaica entonces aquí aparece el primer tema que es muy importante que lo entendamos bien y es lo que llamamos a cuánto se vende la energía que exporta este consumidor a la red ¿por qué? porque fijaos que hay muchas horas donde la energía generada y la energía consumida se casan ¿de acuerdo? pero aquí hay un pequeño hueco donde este consumidor está generando más que consume ¿dónde va esa energía? a la red ¿sí? y aquí pasa lo mismo y este consumidor es un consumidor llamemos ideal desde el punto de vista del autoconsumo porque fijaos qué gran coincidencia hay entre la demanda porque es un comercial entre la demanda y la generación pero ¿qué pasa cuando somos consumidores domésticos que tenemos la placa en casa y estamos trabajando y no tenemos consumo en casa? hay multitud de horas durante el día que estamos generando energía aunque neto aunque neto a lo mejor en ese día hemos consumido y generado lo mismo pero no es lo mismo hacer netos horarios minuto a minuto que es lo que realmente es como realmente funciona el sistema que hacer balances horarios de todo el día ¿por qué? porque si yo hago un balance de todo el día ¿tengo algún incentivo a instalar almacenamiento en mi casa? no no tengo ninguno no tengo ninguno porque ¿quién hace de almacenamiento? el sistema hay unos generadores allí que están bajando que están subiendo que están cambiando estoy utilizando las redes dos veces para atraer la energía y para llevarla que es lo que está pasando ahora mismo entonces hay una pérdida de eficiencia en el sistema porque no hagamos de verdad el autoconsumo como Dios manda digamos ¿no? entonces esto es un tema muy importante ¿por qué? porque depende de las señales económicas que tienen los consumidores y de las reglas que tenemos para que tú tengas incentivos o no a hacer cosas porque todos somos económicamente racionales todos queremos pagar lo menos posible ¿de acuerdo? entonces este tema tiene dos acepciones una es esta que es el tema del net metering ¿y cuándo decimos que hay net metering? cuando hacemos balances diarios semanales mensuales y hay países que se hacen balances anuales donde da igual a la hora que tú produzcas da igual a la hora que tú consumas a ti lo que te voy a facturar es el neto del año ¿eh? te acumulo de unos meses para otros ¿para qué? ¿eso qué es? claramente es un incentivo a la fotovoltaica no es como el que tenemos en España que hemos tenido las feeding tariffs los premiums estos por generar pero de esta forma es un incentivo a que los consumidores instalen fotovoltaica en su casa pero se olviden de cómo funciona la fotovoltaica no tienen ningún interés a solapar generación y demanda por lo tanto ese es un nuevo producto y el otro problema gordo el otro problema gordo que es un problema que en España está nunca se habla claro en los debates y tal está ahí metido es cómo se pagan las redes cómo se pagan las redes y las redes típicamente en muchos países se pagan por kilovatio hora pero las redes no se dimensionan por kilovatio hora se dimensionan por kilovatio por pico de potencia entonces cuando tú una red la pagas por kilovatio hora tienes un incentivo muy fuerte a netear y consumir cuanto menos kilovatios hora mejor y eso es bueno desde el punto de vista de la eficiencia pero a la red le da lo mismo la red no disminuye por el hecho de que tú consumas menos kilovatios hora disminuye si tú en la punta ahí consumen menos potencia pero esa señal no es la señal de kilovatio hora es la señal de kilovatio en la punta entonces el gran tema que tenemos ahí pendiente es que las tarifas de redes las tarifas que cargan los monopolios a los consumidores y eso lo aprueban los reguladores hay que dejar de hacerlas por kilovatio hora ¿por qué? porque los consumidores ya no somos inelásticos los consumidores ya tenemos opciones y podemos ir al Ikea y comprarnos una placa fotovoltaica y si nos compramos la placa fotovoltaica y realmente dejamos de pagar la red si no la pagamos nosotros otro la tendrá que pagar ¿quién? quien nos instala la placa seguramente de momento y luego al final pues tendremos un montón de dinero otro déficit ahí que no sabemos qué hacer con él porque al final las redes que están ahí que son costes hundidos hay que continuar pagándolos luego la cuestión es cómo se diseñan las tarifas para que estas cosas mejoren con estos dos temas entonces no es esto una cosa de España el net metering existe precisamente en España es donde menos existe porque hemos tenido un real decreto que ha sido todo lo contrario es desincentivar al máximo no hay ni siquiera net metering sino que además pagas lo mismo que si tuvieras que si no estuvieras generando pero hay países por ejemplo como Holanda aquí Alemania bueno Turquía Bélgica que si tienen incentivos de net metering y luego en tarifas todos los países prácticamente en Europa tenemos una parte del coste de las redes por kilovatio hora unos todo otros un 70% otros un 80% otros un 90% pero todos los países pagamos parte de las redes por kilovatio hora y todos estos costes son importantes en España de 30.000 millones estamos hablando que en coste de redes son como 7.000 8.000 millones de euros todos los años o sea que estamos hablando de volúmenes de dinero muy importante entonces las señales las tenemos que cambiar fijaos que desde el punto de vista de un consumidor racional económicamente depende de la tarifa que pague y depende de cuánto cuesten estas tecnologías la fotovoltaica y el storage aquí hemos hecho tres escenarios el escenario azul es donde la fotovoltaica vale a 1750 dólares por kilovatio instalado y el storage a 250 o sea este es un escenario bastante yo diría que ya no es imposible pero es bastante bueno desde el punto de vista de estos costes entonces fijaros lo que hace el consumidor desde el punto de vista de reaccionar a la tarifa que tiene si el consumidor tuviera que pagar tuviera un esquema de net metering es decir que le dijeran oye tú da igual que generes a la hora que generes porque te vamos a netear tu energía como si la tuvieras autoconsumida instalaría en su casa 6 kilovatios de fotovoltaica y sin net metering ya el incentivo le baja bastante porque dice bueno para qué voy a instalar tanto si lo que voy a generar o no me lo pagan o me lo pagan al precio mayorista pero no al minorista es muy importante saber que el precio mayorista en España está de 50 dólares por megavatio hora que es como en kilovatios hora son 5 céntimos pero pero el otro el minorista está como a 20 ¿sí? por lo tanto si lo que tú generas te lo pagan a 5 pues tienes ya mucho menos incentivo a instalar generación en tu casa que es lo que estamos diciendo porque con el net metering realmente lo que sucede es que te lo están pagando al mismo precio del retail del mercado entonces fijaos que ya disminuye mucho el incentivo ¿y qué pasa con el storage? ¿por qué este individuo no instala storage? pues porque en su tarifa no paga nada por pico de demanda no paga nada por pico de demanda por lo tanto el storage ¿qué va a hacer en energía? pues si tienes una tarifa plana no te sirve para nada da igual porque tú vas a pagar por energía y además pagas a cualquier hora por lo tanto ¿qué te hace el storage? nada pero si tú pagases parte de tus costes por potencia y esa potencia tuviera una serie de horas con un storage tú lo que harías sería dices oye pues cuando me suben el pago por potencia lo que hago yo es con mi storage genero mi demanda ¿de acuerdo? redujo mi pico de potencia y ahí es donde está el verdadero valor de storage porque este otro este otro consumidor sí que tiene un pico de demanda y tiene que pagar por él y ahí fijaos como ya el storage sale un poquito siempre sale más un poquito bueno sale más o menos es un poco indiferente el storage al netmetering pero lo que es muy sensible al netmetering de nuevo es la fotovoltaica y después vemos como prácticamente con precios ya más caros 3.000 dólares por kilovatio 425 prácticamente ya casi ni sale fotovoltaica ni sale storage entonces conclusión los consumidores hemos dejado de ser pasivos o sea tenemos una serie de opciones y más opciones que vamos a tener en el futuro pero para que esto cree eficiencia completa las señales de precio por las cuales nosotros pagamos la factura de la luz tienen que estar mejor diseñadas de lo que están hoy porque hoy están como agentes recolectores las empresas ponen unas tarifas se sabe cuánta energía consume cada uno sumas y te da pero si los consumidores diciendo oye que estos precios son muy altos yo voy a anetear en mi casa o voy a gestionar mi energía en mi casa entonces los precios dejan de dejan de recuperar los costes por lo tanto hay que este tema no es baladí ¿hacia dónde tenemos que ir? pues tenemos que ir hacia un sistema que llamamos advanced metering que tiene que ver con los smart meters los smart meters empezaron como una cosa los contadores inteligentes que nos están instalando empezaron como una cosa bueno pues tiene una serie de ventajas para las empresas tal los consumidores decían bueno y para nosotros esto ¿para qué vale? pues si vale vale porque en los mercados la energía vale distinto tanto a las 12 de la mañana que a las 3 de la madrugada vale distinto ¿por qué? porque la generación que está haciendo que esa energía pueda consumirse tiene unos costes distintos y por lo tanto tenemos lo que se llama unos precios horarios que en España somos el país de los países más avanzados junto con Noruega en que los consumidores ya los que queramos los que tenemos medidores inteligentes podemos tener el precio para mañana exacto hora a hora y tenemos precios diferentes hora a hora si no lo utilizas o sea si estás al margen de todo esto pues no te da lo mismo tú haces tu vida y se acabó pero en el futuro tú podrás tener ahorros por el hecho de consumir en las horas desplazar tu demanda o tener un storage o generar y tener saber que hay unas horas que son más caras y otras que son más baratas luego ahí hay un ahorro y ese es el precio de la energía las cargas de las redes tienen que hacerse de acuerdo a la utilización de las redes o sea la gente tiene que pagar la red dependiendo de si sus picos de potencia coinciden con los picos de potencia de la red y estos picos de potencia van a ser de dos tipos los de consumo pero si instalamos mucha fotovoltaica instalamos mucha generación abajo también vamos a tener picos de la red de generación es decir que las redes puede haber horas a las 12 del mediodía que generar sea muy caro y que consumir esté premiado y que consumir esté premiado es decir que el concepto de cómo se hace la tarifa dinámica es un tema clave tanto para la energía como para las redes y finalmente luego quedan otros costes que en España son la friolera de 7 más 3 10.000 millones de euros todos los años esos costes son los subsidios que tenemos que estar pagando a todas las centrales renovables no tengo nada en contra de las renovables están perfectas yo soy mi línea de investigación es esa pero hay unos subsidios que estamos pagando por encima del precio del mercado y esos subsidios se dispusieron así para promocionar este tipo de energías fuimos tan exitosos que sobre todo con la fotovoltaica nos pasamos tres pueblos bueno pues eso hay que pagarlo ahora y eso estamos hablando de 6.000 7.000 millones pero luego tenemos un déficit de todo lo que ha sido la historia de los últimos 10 años donde los consumidores no hemos pagado los precios que estaban reconocidos los costes que estaban reconocidos a las empresas eléctricas teníamos un déficit y ese déficit se ha acumulado en una deuda que llegó a ser de 30.000 millones de euros y esos 30.000 millones los vamos a pagar en cómodos 14 plazos año por año y dan 3.000 millones todos los años todo eso son costes regulados bueno también tenemos la compensación del proyecto de corona de corona del viento y tenemos las compensaciones para que los que viven en las islas paguen la misma electricidad que pagamos en Baleares y Canarias que son 1.200 millones o sea que tenemos toda una serie de costes que no son directamente los costes de la generación y de la red en este momento pero que se llaman costes regulados y esos costes regulados hay que seguirlos pagando ¿cómo? ¿por kilovatios hora? yo creo que no ¿no? si los pagamos por kilovatios hora ¿qué va a pasar? pues que todo el mundo va a netear en casa como porque es que es un es un dineral entonces yo me pongo la me voy al Ikea me compro la placa y además dejo de pagar todos estos costes si me desconecto hoy por hoy si te desconectas deja de pagar todos estos costes pero bueno pero es que el futuro podría ser si hay una avalanche de gente que se desconecta te pueden decir oye bueno pues lo llevamos a los presupuestos generales del Estado alguien tendrá que pagar esto o se los quitamos a las empresas que es otra posibilidad pero en definitiva son costes que no tienen no tienen que ver con con el negocio existente y que no se puede tener lo que se llama free riding los listillos no pueden dejar de contribuir entonces ¿cómo no? pues estos costes desde mi punto de vista habría que llevarlos más bien como cargos fijos cargos fijos independientemente de que consuman más consuman menos por supuesto respetando el tamaño de los consumidores pero habría que hacerlo así sé que esto es de esto es de debate o sea que no hay problema lo podemos debatir luego entonces bueno este es un poco más de lo mismo ya lo he contado entonces vamos a ver algunos casos de estudio uff acabo en este caso de estudio lo que hacemos es nos ponemos desde el punto de vista de la casa y tenemos un modelo de optimización que toma decisiones de cómo gestionas tu energía y qué cosas instalas en la casa para reducir tu factura de la luz ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos una casa en Texas y otra casa en Nueva York las casas pagan la energía como unos cargos que van cambiando hora a hora con Smart Meter que van reflejando los precios del mercado mayorista y luego pagan los otros costes los pagan por kilovatio pico en el mes y con 5 dólares y tenemos la posibilidad de instalarnos una batería de Tesla de 7 kilovatios hora en la casa con una potencia 3,3 kilovatios y hemos hecho aquí una sensibilidad entre 425 dólares y 140 dólares lo de 140 dólares es un precio muy bueno 425 es como lo ha diseñado Tesla más o menos un poquito menos y 140 es lo que se piensa que va a llegar dentro de nada dentro de los próximos años y lo que aquí se demuestra es que si tú tienes un sistema de control en casa que gestiona el aire acondicionado y en este caso también el calentador eléctrico con ese control de temperatura de la casa puedes conseguir los mismos ahorros que con una batería eléctrica ¿por qué? porque al final la batería eléctrica ¿qué hace? aquí no estamos instalando fotovoltaica la batería eléctrica ¿qué hace? pues en unas horas está tomando la energía de la red y en otras horas te la está devolviendo a ti a tu consumo estás desplazando el consumo pero desplazar el consumo también lo puedes hacer con el aire acondicionado dices yo quiero mi temperatura de confort en casa está entre estos grados y estos grados pues ¿qué va a pasar? pues que cuando estamos aquí el aire acondicionado deja de funcionar dejas de consumir la temperatura empieza a subir y cuando llega a este límite el termostato entra y vuelves a consumir entonces este tipo de control tú puedes hacer de alguna forma que esto te reduzca tu consumo en las horas pico por ejemplo y pagues menos si no lo tienes tienes que pagar más porque estás consumiendo más entonces con este tipo de control lo que se demuestra aquí es que la tasa de retorno que tú le sacas a la batería cuando haces una inversión tienes una tasa de retorno esa tasa de retorno pues tiene que ser aquí estamos diciendo por ejemplo lo que llamamos es positiva en esta zona hasta un me parece que es hasta un 10% aquí no se ve muy bien pero y luego de aquí para arriba ya es por encima del 10% entonces lo que vemos aquí es justo cuando la batería es más barata nos movemos así y cuando hago más control de temperatura me muevo así de acuerdo entonces si yo soy muy flexible en temperatura pues necesito para que la batería me salga barata que los costes de la batería sean bajísimos pero si yo por ejemplo soy inflexible al control de temperatura aproximadamente por la mitad de estos costes ya me empieza a salir rentable la batería pero los costes son 400 si estos costes son los de 7 kW perdón estos costes son 7 kW hora por 450 o por 140 es el coste total de la batería aquí ¿vale? que es de 7 kW entonces se ve como por ejemplo compite para un mismo servicio que es básicamente pues la flexibilidad que te ofrece a ti la batería a la hora de reducir tus pagos de electricidad en casa como por ejemplo un sistema de control automático de temperatura que los están vendiendo en Estados Unidos en muchos sitios ya hay gente que está vendiendo estos sistemas de control de temperatura pues sería equivalente a lo que también venden en Estados Unidos que es la batería Tesla es decir que muchas veces están vendiendo cosas un poco sin saber exactamente cuáles son los beneficios que vas a conseguir y el otro estudio ya termino es por ejemplo uno que hemos hecho de como las baterías pueden ahorrar inversiones en red de distribución sobre todo en los centros de transformación y aquí hemos hecho un análisis donde instalamos baterías estas son baterías relativamente 200 kWh ya es una batería grande en centros de transformación ¿para qué? pues para reducir los consumos en la punta de los centros de transformación esto es una cosa muy futurista esto todavía está lo hemos hecho con unos modelos que representan redes extensas redes en este caso es una red urbana con cientos de centros de transformación o miles de centros de transformación y dependiendo un poco de los crecimientos de la demanda esperados pues tenemos distintas a medida que el tamaño de la batería crece pues las necesidades de inversión en la red disminuyen claramente esto a 500 euros por kWh que eran los precios cuando hicimos este estudio no sale rentable es carísimo pero bueno ahí está y se hizo un análisis de rentabilidad para distintas redes y se vio que por ejemplo en redes urbanas aquí había un conjunto de redes que si las baterías estuvieran entre 60 y 80 euros por kWh que es estratosférico pues ahí habría ya redes donde saldría interesante esta aplicación en algunas redes que eran mejores pues las baterías podían ser incluso más caras y donde no tenía ningún sentido eran redes rurales en redes rurales los problemas normalmente no son de capacidad de los transformadores sino son más bien problemas de tensión por lo tanto no acaban de resolver esto entonces concluyendo por un lado como vemos alguien que compra una batería o un inversor en una batería tiene que pensar en que la batería es multiservicio o sea una batería te puede ayudar a hacer arbitraje de precios te puede ayudar a reducir tus costes te puede incluso si eres muy sofisticado proveer regulación de reserva y por todo ese tema tú ganas dinero con lo cual la rentabilidad de la batería sube además como hemos visto para que eso suceda de una forma eficiente necesitamos cambiar reglas reglas en los mercados mayoristas reglas en los mercados minoristas en las tarifas en los precios y finalmente todos estos cambios tienen que ser desde un punto de vista neutros a la tecnología y si tenemos incentivos o subsidios tienen que estar bien enfocados que es lo que queremos desarrollar proyectos pilotos desarrollar instalaciones deseamos hacer un programa de inversión pero acotado digo acotado porque muchos de los problemas que hemos tenido ha sido por ejemplo con la fotovoltaica dijimos que íbamos a instalar 400 megavatios instalamos 4000 megavatios si había presupuesto para 400 no podemos instalar 4000 porque para 4000 no hay presupuesto y fue un problema regulatorio fue un problema de control ¿de acuerdo? entonces es muy importante el que si hay incentivos a las cosas primero estén bien 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 seleccionados y estén controlados desde el punto de vista del presupuesto aquí tenéis una serie de referencias donde están relacionadas con las transparencias y luego quiero agradecer a dos compañeros del instituto porque son los que saben de esto de verdad Rafael Cosén y Pablo Rodilla que no han venido muchas gracias ok pues gracias